Muy buenas amigos, bueno, Tarchul 3, 3, 3, y la verdad es que 3, vamos a continuar, hemos matado aquí a la bailarina del Valle Boreal, os acordáis, bueno, muy interesante porque me ha dado estas dos espadas, bueno, no me ha dado, vale, he ido al santuario y las he cambiado por su alma, y fijaros como molan, las he mejorado, tienen nivel 3, os lo voy a mostrar para que las veáis, la verdad es que son la hostia, las he estado probando por ahí, son la hostia macho, molan un huevo, fijaros, tienen magia porque una de las espadas, tiene magia y la otra tiene fuego, vale, para equiparos las espadas, las dos, tenéis que poneros a dos manos, a dos manos, y si no, pues el escudo y una, son, yo las he mejorado 3 niveles y la verdad es que están bien, están bastante bien, y me molan un huevo, molan un huevo macho, bueno, cuando tienen las dos, perdón, ya es increíble, mira, guau, 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 no, molan bastante, me las voy a quedar, me las voy a dejar puesta, a ver si veo que, bueno, si veo que tengo problemas a la hora de matar enemigo, pues me las cambio, pero bueno, de momento la verdad es que me he ido por aquella puerta que se ha abierto, que por cierto, dije, joder, esto me suena un huevo, efectivamente, yo tengo aquí una, tengo aquí un vídeo que es truco para farmear almas, que sales allí abajo, que en aquella puerta hay una hoguera porque te matas a un jefe, y es, el truco es sentarte en la hoguera, venir, matar a estos, aquí a la derecha hay otro que da bastantes almas, y bueno, pues, pues la verdad es que bien, pero por aquí no tenemos que venir, eh, hola, me ha dado, que cabrón, fijaros como molan, eh, o sea, yo es que este, hola, me ha gustado dar, como mola, eh, voy a usar las dos, a ver que tal, mira, mira, como molan, macho, molan un huevo, eh, me vais a decir que no, no me jodáis, hostias, cuanteles, me vais a decir que no molan, eh, ya ves que si molan, vale, bueno, vamos a, eh, continuar, teníamos que poner lo que viene siendo la vasija esa que nos habían dado, que yo realmente no me acuerdo como se, como la llamaban, eh, Jofaina, o Jofaina, Jofaina, debe ser Jofaina, yo es que no oí esta palabra en mi vida, he hecho estoy a punto de buscarla en el diccionario para ver que coño es, que debe ser como una especie de vasija, pero, pero vamos, vasija, no sé, que era más natural, ¿no? Bien, bueno, Jofaina, o como coño se pronuncia esto, vale, vamos a colocarla, porque realmente la tenemos que colocar, hemos matado al jefe de esta zona y ahora lo que tenemos que hacer es colocar esto, ¿qué nos va a parecer? No tengo ni la más remota idea, la verdad es que no lo sé, o sea, no sé ahora qué va a pasar, hostias, le corta la cabeza, no me jodas, sale sangre, y se llena la Jofaina, ¿no? Me siento un auténtico paleto, pronunciando Jofaina, porque no sé si es Jofaina, Jofaina, vale, se llena eso de sangre, de una estatua, son cosas del juego, cosas del juego, madre mía, la corta al cuello, hostia, mira, se echa para atrás, qué bueno, y qué pasa ahora, ah, mira, baja la escalera, la había visto la escalera, y digo, tiene que haber por ahí algún, he pensado, tiene que haber por ahí algún, algún pasadizo, o algún hueco para bajar esta escalera, pero no, baja sola con esto, vale, perfecto, bueno, pues ya tenemos camino abierto, lo que no sé es dónde me lleva, pero tenemos camino abierto, así que, venga, nos queda ir para allá, A ver hacia dónde vamos Castillo de Lotric, buena suerte Vale, el castillo tiene varios caminos ¿Qué pone aquí? Dice, buen trabajo, buen trabajo, ya veremos a ver si es buen trabajo o no Hora de parar, dice, por tanto, con postura, urge delante ¿Qué coño es eso? Oiga Bueno, allí tenemos a Un Menda dando vueltas Solo hay dos Aquel está allí, bueno Bueno, hasta luego, Lucas Tiene mala pinta esto, eh ¿Cómo lo veis? No sé si viene para acá o no viene Bueno, vamos a dejar a hacer el indio Vamos a ir por uno de estos dos caminos Ya iremos ahí a esa zona No sé si estoy haciendo bien, pero yo que sé qué mata Coño, ¿y esto? Dice ilusión delante ¿Ah, sí? Pues no... Mucha ilusión no tiene, ¿no? Cabrones mentirosos Asquerosos ¡Mentirosos! Bueno, nos hemos quitado un camino de en medio Eso también es verdad ¿Esto qué coño es? Dice, solitario Ojalá un enemigo duro ¿Qué dices? Allí tenemos un enemigo Esto es una puerta ¿Podemos abrirla? No Se abre por el otro lado Vale, esto es otro camino Pero... Bueno Es otro camino Lo que no entiendo Bien Es otro camino Bastante Que tiene pinta de ser más largo Que realmente esto Porque esto realmente aquí no hay camino Con lo cual Vamos a matar estos dos primero Bueno Matarlos es un decir Si nos dejan A ver Que no sé la dureza de estos dos Ah, una mierda Si le... Si le he quitado... Se recuperará la vida, ¿no? Quizás Sí Algo va a hacer el Menda A ver Sí, se recupera la vida Vale Tengo que matar a este primero Y luego a ese Uh, mamá Ti, 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 ti Vale, le recupera la vida A aquel Chapuzas Que es un Chapuzas Eh, la madre que lo parió No tiene buena pinta esto, eh No tiene nada Nada de buena pinta De hecho no sé si voy a poder matarle Porque Si le está el otro recuperando continuamente la vida Me va a ser complicado Pero por ahí no pasan De aquí no pasan Bueno Pues entonces tenemos una ventaja Que sabemos que de aquí no pasan A ver cómo mola este arma, coño Hostia, no le quito pena a vida Golpe crítico ya ¡Hostia! Golpe crítico el que me va a hacer a mí ¡Hola! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú! Perifostio ¡Hala! Tía, tiene fuerza, eh ¡Eh! ¡Eh! Bastardo Tiene fuerza, el cabrón Lo bueno es esto ¡No, no le recuperes la vida! ¡Ah! No le recuperes la vida Ni de coña Vale, le he dado, le he dado Que se joda Vamos ¡Que no huyas! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Ah! ¡Eh! ¡Au! ¡Ay! ¡No, no! Tengo que matar a aquel idiota como sea Vamos Tengo que matar a aquel idiota porque me está tocando la pera Vamos a ver si consigo matarle ¡Tengo muerto! Ya está, hombre Pesado, que no es muy pesado Ha recuperado la vida continuamente de este desgraciado ¡Hombre! Así no salgo, hostias ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vaya este manado, tú! ¡Flipas! ¡No! ¡Me da de lado! ¡Me da con el escudo de lado! ¡Hala! Pero bueno, tan difícil es matar a este ¡Toma! Ya, mis huevos de león ¿Has visto, no? ¿Cómo me la gasto, eh? Energúmeno ¿Dónde vas? ¡Mitter Cash! ¿Dónde está la cara de un jamón? ¡Ven aquí! ¡Piez planos! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡A darme! ¡Hostia! Ahí le podía haber hecho La 13-14 ¡Ah! ¡Uf! Me va a hacer gastar Toda la mierda esta que tengo Todos los botes de estatus El Menda este A tomar por culo La ha cagado, chaval ¡Toma! ¿Te ha gustado esa? ¿Eh? ¿Te ha gustado esa? ¿Eh? ¡Ven aquí! ¡Está muerto ya! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Hostias! ¡Perfecto! Yerbo de caballero de Lodric Fragmento grande de titanita De Lodric Eh... Este... Bueno, ahí hay un ascensor No sabría qué deciros He dicho que no había camino aquí Pero sí lo hay Pues vamos a continuar por aquí Que tenemos alma de caballero Vale ¿Han caído, ponía? No Ni lo he leído Vale, vamos a ver Como todos los caballeros sean aquí Como todos los enemigos sean de este calibre Prepárate, eh Que vienen curvas Nah, no son iguales Vale Allí tenemos el ascensor Que no sé dónde nos llevará Pero... Voy a... A llamarlo Dice, el mecanismo no se mueve Vale, entonces debe ser un atajo Para un futuro A ver este qué tal Ven aquí Ven, chamán ¡Wow! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Uh! Bajarraco Vale, estos son más fuertes Es obvio Es obvio que son más fuertes Joder, es que es un arma, chaval O sea, eh He comprado el arma porque los he visto Las he visto Que las podía comprar con el arma esta de la bailarina Y joder, que son atroces, eh Eh Es que molan un huevo, macho Me lo voy a poner a dos Toma Es que me molan un huevo, chaval Es impresionante ¿Qué me das? Ah, bueno, pues no está mal Es que como molan, tío Tiene nada, ¿no? Eh, no Y por ahí tiene que haber alguien Mira Ahí hay un paisano de estos Voy a intentar que ese se vaya Voy a matar a este Normal que seguro que es el que... Eh, va Eh Seguro que es el que... El tonto que... Que hace este Bueno, andan un bucle Lo que faltaba Hola, soy un bucle Vale Es que si no Va a regenerar la vida de estos Y no me gusta ¿Cuántos hay de estos, macho? Vale, venga Vale Toma, cógelo Toma ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Te ha gustado? ¿Qué te gusta más? ¿Esto o la mortadela con aceite? ¿Por qué lo que te voy a dar ahora? Mira, mortadela con aceite Toma Dios, como mola ¡Pumba! Espada de caballero Ballesta de caballero Fragmento grande de titanita Pues no está nada mal Lo que me están dando aquí, eh Yo, si... Si podéis comprar Estas dos espadas Yo os las recomiendo Pero de qué cojo De qué manera, eh Mira este ¿Qué se cree? ¿Qué soy tonto? Vamos a ver, chaval Tú en qué momento Me ha visto a mí con cara de panfilo, eh ¿Qué te crees? ¿Que me he levantado con la tostada? ¿En la cara o qué? Ala No te jode ahora Malditos A ver lo que tenemos aquí Cuidado Que esto no me gusta nada Porque aquí no se mueve ni Dios Aquí no se mueve nada, macho Y si no se... Ah, mira, hay una hoguera ahí Qué chumpiruli Vale, tenemos una hoguera Ya tenemos la primera parte De esta zona Muy querida Muy apreciada Con mucho amor Y con unos espadones de huevos Que molan un cojón Perdón por la expresión Voy ahora de pareados Bueno, amigos Esto ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado Like, like, like Suscribidse Nos vemos en la siguiente Y ya sabéis Que las mejores noticias Y los mejores gameplays Están en mi canal No os vayáis Quedaros Un saludito ¡Ale! ¡Con Dios!